hola chicos y chicas bienvenido de nuevo al canal de la pelu en casa hoy vamos a ver un capítulo nuevo de los cambios de forma temporal exactamente vamos a ver cómo peinar un cabello corto pero con plancha no pierdas detalle dentro vídeo una vez que le hemos dado el cabello vamos a secar con el secador y y y y y Le voy a poner un poquito de spray de fijación Con esto lo que hago es darle forma antes de marcarlo con la plancha Le doy forma porque si no estaría hacia adelante y chafado De esta forma le damos volumen en raíces Y hacemos para un lado o para otro según queramos verlo peinado Precalentamos la plancha Cogemos pinzas de pato Para las particiones, las separaciones Vamos haciendo las separaciones y así nos ayudamos de la pinta Y podemos usar un peine o cola de ratón Para hacer las separaciones o para ir cogiendo el cabello O yo trabajo muy cómoda con un cepillo redondo más bien pequeñito Vamos cogiendo, le damos la forma Ponemos por detrás sin llegar a tocar la raíz Y le damos la forma Y tiramos para atrás Así Hacemos otra separación Y hacemos lo mismo Enrollamos Así con la ayuda de los dedos para enganchar bien el cabello Ponemos la plancha Y enrollamos Cogemos y enrollamos Y tiramos para atrás El truco está en el juego de la muñeca Cogemos desde la raíz Y le damos la vuelta Cogemos y le damos la vuelta Volvemos a separar ¿Veis cómo va quedando la formita? Así es como nos tiene que quedar ¿Veis cómo va quedando la formita? Una vez que llegamos a la zona Digamos alta frontal Vamos a hacerlo Para la izquierda Para la derecha O todo para atrás Como un tupe Digo que es más fácil con el cepillo Porque hago así Y lo voy recogiendo Si son pelos más cortitos Me tengo que ayudar con el dedo Pero lo que es con el peine Tengo que ir cogiendo Con el peine Tengo que ir cogiendo Y entonces Agarrando con esta mano Por eso Por eso para mí Es más cómodo El cepillo Al llevar más celda Cogemos mejor el cabello Cada cual Lo hará Como más cómodo Se encuentra Y ya terminamos Por la zona Yo lo voy a hacer Hasta la derecha ¡Suscríbete! 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 Pues una vez que hemos terminado lo que hacemos es que podemos abrir el cabello y ponemos un poquito de fijación aunque también este peinado le va muy bien la cera arcilla todo lo que dé algo de fijación y a la misma vez un poquito de brillo así quedaría nuestro cambio de forma temporal en cabello corto y si no conoces nuestro canal te invito a que veas los capítulos anteriores y dedito arriba si te ha gustado así quedaría el cabello corto y y y y y y y